No me adites el sopador, en tu guerra pusiste el mundo no me amó. Escucha la oración, el pueblo viene acá, y te moja con gran fervor. No me soy carnabor, a todos se vaciar, hice siempre tu protector, hice siempre tu protector. Tú que en la tierra fuiste soledad, con fortaleza y gran olor. Sufre partidio, porque sufrí, comprando tu vida con fe y con amor. No me adites el sopador, en tu guerra pusiste el mundo no me amó. Escucha la oración, el pueblo viene acá, y te moja con gran fervor. No me adites el sopador, a todos se vaciar, hice siempre tu protector, hice siempre tu protector. No me adites el sopador, en tu guerra pusiste el mundo no me amó. No me adites el sopador, en tu guerra pusiste el mundo no me amó. No me adites el sopador, en tu guerra pusiste el sopador, en tu guerra pusiste el sopador. No me adites el sopador, a todos se vaciar, hice siempre tu protector. Dice siempre tu profesor ¡Viva Juan Sebastián! ¡Viva Luglera!